ok cracks estamos aquí un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a estar aquí cuando una parte en clasificatoria espero que les guste el vídeo y dejo un poquito de música de fondo vale espero que no les moleste no nada vamos para ir más aquí a buscar gente pero que encuentre porque si no me voy a los bienes es algo no vamos casi nunca nunca se sabe intentarlo fómate bueno no tiene un mp aquí está chamo pero bueno que te pasa chaval No voy Eh, eh Que me da con uno Boom, toma, buenísimo Espérame que viene el coche atrás No tengo cura, no espero que pase Ay, que caro Vamos a lootear por mientras le va Es cara Lo tenemos atrás Lo corramos Bien Recargo el dominio en el GP Vamos a mirar por cuatro Estirar dos Vamos a la segunda planta Se va No ¿Por qué corres, marica? Ya vale, carácter Este Nadie ha querido saludos Así que No voy a dejar saludos Ya que nadie ha querido Y ya saben Aquí vamos a A ver si me encuentro alguno Espérame No me quedas Vale, vale Me falta paredes Me falta paredes Que no la encuentre suficiente Vale, una Ya salgo No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Chavo Solo me falta Vale, me falta la escopeta Porque con un MP No puedo Ay, soy tonto Tiro la bala de escopeta ¿Y volviste? Ahí estás Volverle el coche Chavales Ninguna ley Vamos, vamos Ah, vale Tengo uno aquí arriba A ver Ah Vale, tengo gente atrás Joder, se me huyó Me huyó ¿Qué es eso? Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué mal tirada Nada Ah, ya hay Vale Pero me queda Ahí está Joder Vale, vale Ya Tengo otro aquí Qué suerte, gratis Qué suerte Le dimos un cabezazo Al final Vale, nos curamos Che, mi mascota Robo ¿Qué estás haciendo, robo? Vale, vale Bueno, cracks No vamos nada mal Me sigo curando Para que no me salga otro Y me termine matando Ahora vamos a ir a lootear esto Que seguro andaba en buen loot Quede sin balas en la escopeta Así que Vamos a ir a buscar más balas de la escopeta Si no Aquí hay Mochila al 3, carajo Eso es demasiado bueno Vale Vamos Joder ¿Por qué se me buggea cada rato la batalla? Vale Más balas Si, si Si no luego Nos enfrentamos a alguien No, vale Hay gente arriba No, vale Estamos viniendo para levantar Mira No, vale No, vale Eso es algo Buenísimo, cracks Buenísimo Tenemos un coche A la derecha Será ese? No, no Ahí está, ahí está ¿Dónde está? vamos a retirarnos un poco cracks, así tenemos la posición de él vale, vale, mejor hay que esperarlo aquí, porque si no, yo ando a escopeta y me revienta de lejos vale, ya no hay nada de gente aquí, creo, bueno, bueno, creo que no hay nadie por aquí y nos vamos a ir para, si, para Clock Tower, ya no, no sé si ustedes cracks, si, vamos a Clock Tower en mi cochecito, vámonos, y vamos aquí cracks, pero no veo a nadie cracks, disparen, voy a bajarme y reventar cabezas, vale, vale, hay gente, hay gente, nos bajamos aquí, vale, vale vamos a buscar más kills, ah, que hace este, que hace con su vida, vale, perfecto, terminamos con uno, falta otro a ver si le llegan las ganadas vamos a retroceder por si, si viene por acá, por la izquierda, a ver si puedo subir, vale, vale, si puedo vale, vale nada cracks, vale, vale, no se asoma, eh vale, vale, esperamos, eh porque si voy yo, que bug, como se me buggea, eh, encima no la, no la meto, vale, ya te vi ah, pinche tanque ahí está, ahí está venga, vente, de frente, a ver cómo vale, vale venga, venga venga cracks, venga vamos a retroceder, y así, le podemos levantar la mina, porque hay un bug, vale, vale, 78 ya salgo vale, tenemos un día atrás, encima vale, vale vale, puso parejo también granada me, me me rodeo, porque si no cracks, me me revienta con las ganadas no, no, si reviento esto vale, está por allá vale, cracks retrocedemos ah, granada la tenía, aquí el cabrón vale, lánzate se quedó sin cabeza, cracks vamos, vamos, retrocedamos, porque ok, cracks, ok, ok nos curamos y retrocedemos un poco vale falta uno, ¿no? vamos a darle una mina aquí, por si se piensa lanzar abajo vale, vale, vamos, cracks ¿dónde está? ahí está, ahí está joder, cómo revienta, eh, cracks cracks vale, vale pero qué, cómo cómo que estás contando, chavo estoy muerto, cracks no, no tengo paredes voy a intentar retroceder vale, vale casi me lo orienta, eh 22 de vida vale, vale lo esperamos y a ver si le podemos hacer un cabecero y dejarlo sin cabeza como dejamos al otro quiere que yo me asomine pero como no voy a hacer así vamos a esperar espera, espera por qué no me diste para acá qué cabrón, cracks cracks este hizo lo que pude, vale espero que les guste el vídeo y comenten ahí si quieren que siga jugando estoy subiendo vídeos de fallos y espero nos vemos en el próximo vídeo, cracks gracias